muy buenas a todos y bienvenidos a este canal de videojuegos retro gamer yo soy nichirinto y estamos un día más con el juego del pokemon unite esta vez aprovechando que estamos en temporada de oferta de puchamones compré al azumarill porque realmente tiene muchas ganas de probarlo y también creo que me provee me compré al míster main entonces se lo veremos para el próximo vídeo y realmente pues me gustaría poderme comprado también al duraludón pero bueno vamos a ver si alcanzamos a conseguir la plata antes de que se acabe la oferta pero bueno a lo que vamos a probar aquí al azumar y estuve revisando lo de sus habilidades me parece un poco muy bien chévere bastante duradero porque se la pasa curando con los ataques por lo menos lo que dicen los ataques y de la build que decidí colocarle para probarlo pues serían lo de doble cinta cinta fuerte pues para tener más ataque este físico más ataque base pues y también es que sea más rápido ya que es un atacante físico de cinta foco pues lo de siempre pues nos rescate nos curamos un poquito además de que con los ataques de él como después se van curando pues mejor y lo de la garra afilada ya esto es algo que se podría cambiar lo coloque pues porque realmente está buscando más ataques y básicamente dependiendo de los movimientos que uno vaya a utilizar para que sirva más o puede que sirva menos ya como vamos a probarlo pues vamos a ver qué tal bajo con respecto a los movimientos los estuve viendo y está bien chévere como dije hace un momento pues hay cosas como aquí los torbellinos y el acuacola que ayudan a restablecer lo que serían los peces y al obtenerlo pues sería muy bueno porque vamos a estarnos curando bastante es bastante especialmente con el torbellino que vaya he visto infinidad de veces que he jugado contra él y los activan y bueno en un segundo me desintegran entonces por eso es una de las razones que quería jugarlo con él básicamente para poder hacer lo mismo y vengarme bueno sin más preámbulo vámonos directamente los combates let's go vale iba a decir que me tocó un equipo y medio decente pero nos ha tocado con el legendario charizard poción así que pues vamos a ver qué tal no va espero que no vaya bien la verdad y no me va a dejar ninguno por aumentar de nivel parece que el lapso se está haciendo la jungla bien chévere vamos a ver por acá a ver si puedo perfecto voy a intentar agarrarme al audio de aquí de arriba espero que no venga nadie está chévere es hasta que lo malo es que después es en área y no es poca pero papá papá pero bueno activamos aquí la luz muy ralentizador menos mal lo coloque estaba viendo si colocarle la poción o dejarle aquí lo del el humo y creo que fue buena idea haberle dejado el humo para perfecto bien 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 vamos a agarrar y esto y vamos a hacernos al corpish rápido 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 antes de que se hagan las abejitas y envíe me invito vamos a echar una mano con las abejitas si llegó si es que llegó perfecto 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 me hice una abejita por lo menos vamos no 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 y escapamos a ver charizar amigo mío mejor echa para atrás que te acabo cabida bueno te acabas de utilizar la posición así que también vamos a seguir farmeando no hemos podido hacer puntos pero bueno tampoco es tan grave perfecto vamos a utilizar primero los torbellinos porque no a ver qué tal nos va papá porque según lo que estaba viendo de la descripción de las habilidades los torbellinos me restauran ps lo que está súper 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 chulo y y bien 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 rápido 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 con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado cuando casi 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 que si amigo échame una mano no no ostоре casi matamos a la esti conchale Conchale Pero no sé qué le pasó De verdad Conchale ¿Cómo que? Al Charmander que me dejó ahí botado Realmente Pero no importa Vamos a seguir aquí dándole Y formando un poquito más Que ya está que soy Nivel 6 casi Activamos esto Bien para que no escape No, no, no Ahora sí me tengo que escapar a mí Vamos a intentar Bien, llegamos a nivel 6 El de la cuna y este Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Bien, bien, bien ¿Cuál es el Tini? Chévere Vamos a Pues Carantoña No, 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 no No, no, no Eso me pasa por estarme tardando tanto Pude haber anotado esos punticos Y haber escapado Bueno, X Vamos a intentar ayudar abajo Porque ya apareció El Dreadnought Y el Machan Como que no quiere ir a echarle una mano Ahí al Absol A ver No, 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 no Se van a ir todos para allá Y se hicieron el Dreadnought Cosa rara Estaban todos ahí Y no se pudieron hacer No, 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 no Me fui a morir directamente Espero que mis compañeros arriba Si se puedan hacer el roto Uy, y el jungla Está muerto Bueno, bueno, bueno Vamos a Más bien a farmer acá Uy, tremenda 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 Nivel 8 Estamos a punto de tener el Movimiento Knight Carantoña Rápido, rápido, rápido Perfecto Evolucionó aquí el Machan Yo todavía no No me voy a usar Un poquitico Vamos a aumentar la velocidad Con la Carantoña Bien, bien, bien Tengo el Movimiento Knight Tengo el Movimiento Knight Tengo el Movimiento Knight Escapa, escapa, escapa Uy, casa Bien, bien, bien Vamos a hacer los puntos Perfecto, Machan Taca, tata Tumbamos esta base Tremenda la Carantoña Y hacemos esto Para recuperar algo de vitamina Pa, 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 pa Uy, allá viene La Sarina Está sacando mucho Pa, 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 pa Upa, 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 upa Upa, upa, upa Vale, dale, dale, dale Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Tata, tata, tata Eh, la Carantoña Me está ayudando Uy Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No ¿Qué me mató? Ah, me mató el Absol Me metí en medio Y el Absol me golpeó Y me mató Que rayido bueno tremenda partir de mente me está gustando y arriba van bien van bien vamos a ver si podemos agarrar esta vez al 3 no voy a intentar llegar a nivel 11 en antoño está tan 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 bien nivel 11 vamos a ir en bombas hacia abajo tirar la cantoña para poder un poco más rápido 1 0 si se lo están haciendo necesito ayuda acá abajo 1 no 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 carajo no me lo pude robar y el machan como que tampoco se lo puedo bueno el machan quedó vaporizado hay que defender en la parte de abajo para el rotón y la marco y guardar trabajo perfecto yo sabía que yo sabía que algo iba a pasar era obvio que algo iba a pasar vamos a poner más lento el tipo este muy rápido no 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 se me activó el torbellino a tiempo bueno no importa por lo menos el charizar poción se hizo cargo la leyenda es real vamos a ayudar aquí arriba o no 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 va a recurrir por recurre por corre no mejor es capo mejor escapo me gustaría ir a ayudar de verdad a la absorber tengo muy poquita vida A ver, rápido Tremendo Sería genial ser ya nivel 12 Vamos a dejar tranquilo aquí al junglero Y aumentemos aquí un poco la velocidad Changos Esto no pinta nada bien, si que no pinta nada bien Realmente pinta fatal Uy, 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 uy Casi, casi, casi Nooo Eh, pues no sé Creo que ese era el resultado que estaba buscando ahorita Pero bueno, como estamos probando No hay problema Aunque sí que me gustaría hacer Al Dreadnought, aunque fuera Una sola vez Changos, ahí está la Sarina Y... Bien, tenemos el movimiento Aunque no vale la pena Nooo, puede ser, es en serio Es en serio Y no puedo utilizar el movimiento Para el movimiento No para el Zapdos Lo que es un problema Burda de grave La verdad Mmm, viene el Zapdos Viene el Zapdos No sé si lo podamos robar Chample, ustedes pueden Compañeros míos Sí, 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 sí Y no se lo robaron Ese ha sido demasiado Pero demasiado bueno Mis compañeros se querían rendir Vamos a decirle que no Vamos a intentar Aún a una, a una esperanza Aún a una esperanza Pero... Aún no me... No sé exactamente Cómo podía llevar aquí ¡Ay! No, 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 no No nos hicimos ni un solo objetivo. Lo que es bastante, bastante triste. Pero bueno. Aquí estamos para probar las habilidades de todos los cuchamones. Así que no hay problema. Pero si estos se hicieran... No sé, intentar avanzar algo. No, no funcionó. Más que nada, pues, obviamente. Culpa me aportó también lanzando así a lo menso... Al tipo enemigo. Y realmente creo que la combinación de Karantoña con Torbellino no es buena. 22 segundos. La Tsarina. Esa es la combinación de esa, tampoco es muy buena que digamos. Era que llevaba el Blastoise. Papá, pam, 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 pam. Bien, 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 bien. No creo... Lo sabía. Es que era muy difícil. Y para colmar dragón hay que un enfado. Bueno, no importa. Vamos a ver por cuánto perdimos. Y de paso, ver qué tanto daño hicimos con estos movimientos, con la build. A ver... Por paliza realmente, perdimos horriblemente. No puede ser. A ver cuánto daño hicimos. Y a pesar de todo hicimos un buen daño decente. No fuimos el mejor de la parte porque están por 75.000, 86.000, pero... 61 por lo menos fueron los que más daño hicieron del equipo. Así que ni tan mal. Bueno, vamos al siguiente combate. Let's go. Bueno, por desgracia no tenemos pokémones que vayan a defender. Así que... Tocará ver si con todo este daño podemos ganar la partida. Jugando a la random, quién sabe, a lo mejor podemos ganar. Bueno, vamos a concentrarnos ahora sí. Y pues ver si con otro movimiento sí tenemos más oportunidades de ganar. Aunque claro pues. Todo esto es para probar. Bien, bien. Vamos rápido. Muérete, muérete, muérete. Muérete, muérete. Perfecto. Vamos a echar aquí ayuda abajo. Cuidado con este, cuidado con este, cuidado con este, cuidado con este. Bien, muerto, 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 muerto. Mi hermanazo mejor echaste para atrás y... ¡Pau! Bien, activamos esto. Para que se pongan lentos. Super lentejas, bien. Está acá, está. Y ya estamos en nivel 4, lo que está perfecto. Este dragón ahí de verdad está... Muy arriesgado irse para allá. Mi amigazo, mejor échate para atrás, de verdad. No da necesidad de momento de irse a morir. Por el momento voy a intentar hacerme al corpish. Y bien, me lo hice. Vamos a echar una mano aquí enfrente. ¡Wow, wow, wow, wow! Ah, no pude llegar. Antes de que eso se hicieran acá el... Mi compañero. ¡Pam! ¡No, no, 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 no! ¡Escapa, escapa, 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 escapa! ¡Uy! ¡Upa! ¡Uh! ¡Uh! Por un golpecito. Un golpecito y estaba muerto, hongo. A ver. No creo... No creo realmente, no creo... ¡Uy, será que no, 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 será que será, 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 será! No, no podemos, no podemos, no podemos. Escapa, 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 escapa. ¡Wow! Bien, echa para atrás, echa para atrás. ¡Eh! ¡No, no, 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 no puede ser! ¡Verdad! Eh, eso me pasa por intentar salvar a mi compañero. No me esperaba que evolucionara precisamente en ese momento. Pero aún así creo que si no hubiese evolucionado, de igualito me hubiese matado. Por lo menos, arriba como que tal vez va mejor que sí. Va mejor que nosotros acá abajo. Entonces tenemos que enfocarnos más que nada en estar defendiendo. ¡Pam! ¡Pam! Falta poquito para el nivel 5. Lo malo es que el del otro equipo ya evolucionó. ¡Pam! 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 Y ese ataque no lo le voy a conectar bien. Bien, ahora sigue Acuacola. Veamos que tal nos va con este movimiento. Eh, voy a intentar hacerme aquí... Ah, no, es un movimiento de daño. Es un movimiento... Para buffar mi habilidad. Nada mal, realmente. ¡Upa! 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 ¡Oh, oh, oh! ¿Es en serio? No puedo hacer mucho aquí si no me echan una mano. A ver, a ver. Estoy intentando defender lo más que puedo y nadie viene. Pero también es mi culo. No pedí ayuda. Y estos creo que se están haciendo tres, ¿no? No, todavía no Dos Tercer golpe, bien cargado Uno, dos, tres Perfecto, vamos ahora con hidroimpulso Uy, 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 uy Rápido, cargamos, 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 cargamos Hidroimpulso, bien, bien, bien Activamos esto para que no escape Va, 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 va Bien, rápido, rápido, rápido Tú puedes, tú puedes, tú puedes Nooo Se nos escapa, se nos escapa Bueno, vamos a hacerlo rápido a Duralum Porque ya me tiene que dar recontra el chien molesto Muerte de una vez A ver, mejor Bien, 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 rápido, rápido, rápido Perfecto Vamos a agarrar aquí algo de vida Eh, nos hacemos aquí a las abejitas Cuna Bien, cargamos aquí la habilidad Tenemos al lado movimiento nice Nice, 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 nice Pau, bien Eh, creo que no fue muy buena idea Pero robamos esto Pa, pa, pa Nooo Bueno, no le Ay, el dragón ahí se quedó atrás Cosa rara Quería ver si me lo podía Me lo podía hacer Pero no, no Llegó el Duraludón Y lo rescató Esto no pinta nada bien Uy, no me digas que vamos a perder También esta partida No puede ser Hagan puntos Hagan puntos Hagan puntos mis compadres Por favor Ahí está el Duraludón Pa, pa Rápido, 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 rápido Bien, 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 bien El Duraludón muerto Pero este escarrático se escapa Por Dios No puedo hacer mucho Eh, realmente El Azumarill resiste bastante castigo Y yo solo creo que no me lo voy a poder Upa Ahí está el Agglash Mejor me quedo aquí defendiendo un poco Pau Pau No, 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 no Rápido, 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 rápido Uy Pau Conchale Bien, bien, bien Buena, Sarina Buena, Sarina Buena Mátalo, matalo, matalo Ahora falta el Duraludón Ah, pero también está el Agglash ahí Pensé que se había muerto A ver Vamos, vamos, vamos Tenemos que echar una mano aquí A la Sarina Rápido, 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 rápido Bien, bien, bien Activamos aquí los tres golpecitos Si el Agglash se... Bien, bien No, 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 no Pero por qué no Por qué no apuntaste para el otro lado Y otra vez se activa esta vaina No, no puede ser No, 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 no Activemos esto No, 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 otra vez No, otra vez, no, otra vez No Eh, me vuelvo a morir Eh, por qué no se están haciendo todavía No, todavía se están pegando por ahí Arriba se están intentando hacer al Rotom No sé si irme arriba Pero mejor voy a intentar hacerme aquí abajo Esto no pinta nada bien Verga, verga Tremenda, tremenda Como que el dragón ahí sí se pudo hacer al... Oh, no 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 Pumba Bien, 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 bien No, 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 no Otra vez no Son tres contra uno Que se le hace Bueno, por lo menos arriba se hicieron al Rotom Eh... El problema aquí es el Dreadnought Uy Vamos a ver si somos capaces de hacerlo No creo porque ya realmente estamos muy lejos Y están bien coordinados los del otro equipo Entonces Es bastante difícil Bien, por lo menos subimos un nivel más Eh... Será No, no, no Es difícil Vamos a encontrarnos por acá Y vamos a echar una llamada a los compis Pau 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 Eh, no Ahí está el Duraludón Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Obviamente estaba esperando que yo lo debilitará para lograrlo en el último minuto Pau Pau Vamos a ver si podemos robarnos esto Perfecto Para agarrar un poquito más el movimiento Knight Nada mal, nada mal Bien, 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 bien Bien Bien, nos hicimos aquí Al... Uy Al Zapdos Corre, 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 corre Punto Pau Bien, 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 bien Uy, no, no, no Vamos, vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes Vamos Bien, 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 bien Eh, este se quedó ahí muerto Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Uno muerto más Otro muerto más Eh, aunque este creo que se puede pecar Lo que es triste Vamos a intentar matar a este Pa, 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 pa Muere 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 Bien, 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 bien Vamos a ataque Ah, no, no, no Creo que es momento de la graciosa huida Y buscar defender No sé si Bueno, mejor me quedo aquí Para decir Si me voy por la parte de arriba O me voy por la parte de abajo Porque realmente Uy Bueno, el decide que está ahí Voy a irme por la parte de abajo Espero que Él se quede Para cerrar Para la parte de arriba Perfecto Y Hemos ganado Aunque fue por más gracias A nuestro Equipo que Como De donde desempeñamos Con este poke Porque conchale Pero bueno Estamos probando Probando, probando Uno, dos, tres A ver Por cuánto ganamos Bien Realmente Tremenda, tremenda Vamos a darle like A todo el mundo Nice, 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 nice También like a este lado ¿Por qué no? Eh, me pregunto El otro día hicimos Sesenta y un mil Vamos a ver cuánto hicimos Con este Hicimos menos Realmente hicimos menos Pero Por lo menos La ganamos Y nos curamos más Realmente Y también Tanqueamos bastante No estuvo mal Realmente para nada mal Pero hay que seguir Practicando Si realmente Queremos sacarle El jugo A este Porque Bueno amigos Eso ha sido todo Por el video De hoy Ya saben Si les ha gustado Denle like Compartan Suscribanse Comenten Que eso me ayuda Muchísimo Y Nada Nos vemos en el siguiente Episodio Bye bye Hasta la próxima ¡Gracias!